Hoy tenemos a el rapero de moda, que lo tendremos aquí y le haremos preguntas de Isabel Má, sobre los rockers, esos personales que van vistiendo a Ancho con gorras de... Hasta la polla de ese trato, de ese prejuicio ingrato, tan beato de que andamos como patos, de que el rap es un barato, juego para los niñatos, una música sin alma que me gusta a cuatro gatos, mira, voy a enseñarte como romper los cerrojos, pa' que puedas ver el rap a través de nuestros ojos, en cuatro frases te hablaré de los prejuicios y en las siguientes cuatro te diré cual es mi oficio. Quiero que sepas que... E-R-A-P E-R-A-P Quiero que sepas que... Ese rapero de la tele con pistolas, que presume de sus putas pero luego duerme a solas, ese rapero convertido en millonario, no sé cómo decirlo, nunca he ido por mi barrio, aquí la gente sobre el polvo escribe versos, sí, no los maquillan con collares ni con gestos, sí, escriben es que buscan desahogo porque saben que el bolígrafo es el mejor psicólogo, ese rapero que ha perdido los papeles y trabaja de pelele en programas de la tele, ese rapero con diamantes y zafiros, créeme cuando te digo que no has sido de los míos, aquí la rima es un oficio bien serio, un remedio pa' vivir en medio de este cementerio, donde MCs con criterio rapean versos explícitos, con más sentido común que los políticos, ese rapero que ahora sale en las revistas con dientes de oro y limusina para artistas, no, ese rapero con zapatos italianos, escúchame bien, no representa a mis hermanos, aquí el rap no es sinónimo de ruido, más bien es una lanza en el costado del olvido, una forma independiente de nadar contra corriente, un conjuro más potente para el orgullo malherido, niño, ese rapero con complejo de pastel, que avergüenza como el rapper del anuncio de Yastel, mira, ese rapero que es tan venta y perjudica, complica y no representa a nadie de mi clica, aquí el idioma que se usa es la emoción y es lenguaje universal como el sexo o el amor, si no lo entiendes tranqui, yo te explico la ecuación, aquí el rap es igual, a vísceras más corazón. Por eso mira chaval, no me provoques, yo solo escribo rap real, no te equivoques, mi música es hip hop, nada que ver con ese circo de cinco raperos presumiendo de ser ricos. Por eso mira mamá, si te preguntan, diles la verdad, no dejes que se confundan, mi música resume, no solo son rimas que presumen, porque el rap es una forma de vida y no un perfume. Ajá, no, no es un perfume, esta canción es pa' que entiendan la diferencia de los que escriben con el corazón, no escriben por apariencia, es 2009, a ras de sueño, mi hombre Jace está en la base, yo como siempre escupo trucos con clase en mi frase. JIE, 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 JIE.